Este año van a haber elecciones en Estados Unidos, se va a renovar una parte del Senado y también van a haber elecciones de gobernador en algunas entidades de la Unión Americana. Entonces, tanto los de un partido como de otro están queriendo y ojalá y cambien de parecer poner a México en sus temas de debate con lo migratorio, tratando de sacar raja de las fobias racistas, discriminatorias que existen en Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces, es muy bueno que se sepa que nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los Estados Unidos ni a ningún candidato que utilicen a México como piñata y que nos van a tener que tratar con respeto, cómo lo hacemos nosotros, que somos respetuosos con otros pueblos y con otros gobiernos. También decirle a nuestros paisanos que tienen origen mexicano ni que votan en Estados Unidos y no sólo a los mexicanos, a todos los hispanos.